Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito más un naki, un desplota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki. Taki-taki, en la discoteca Jenny, llegaron los Ananaki y no le bajes. El booty sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez. I said we should have a date wear, at the Lamborghini school. I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no plans, this bitch is as broke still. I be talking cash shit while I'm popping my GoPro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. It's just like, careful when you come through my way. My body already know how to play. But work it, keep it tight everyday. And I, I, I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. We get high in the party. It's a fiesta, blow out your candles. And have a siesta. We can try, but don't know what to stop me. What my talkie-taki wants? Yeah, my talkie-taki, girl, come on. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Da, 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 da. Báilame como si fuera la última vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!